Hola que tal, bendiciones, Dios los bendiga, gracias a Reña, estamos trabajando en un proyecto, espérenlo pronto, bendiciones. Amén. Nunca se te ocurra darte por vencido, sé que a ti te pasa lo que me pasó. Y hermano, no llores, ni te desanimes, que resistir al diablo es darle gloria a Dios. Se irá tan fácil olvidarlo todo, darte por vencido, dartele de la espalda y ser un cobarde. Pero no hagas eso, sigue pa' delante, que con Jesucristo tú saldrás triunfante. A lo que yo hice, cuando estuve triste, vine de rodillas, me envié a sus pies y le pedí llorando. Nueva fortaleza, poder de lo alto, y Dios que es tan bueno, Él me sendió su mano. Dios los bendiga, bendiciones, gracias a Reña.